esto no voy, espérate, ya voy llenando los cabazos mira, es una mensaje es una mensaje, es una mensaje es una mensaje a Carolina si pues se lo cargué a la mañana porque te hubiera vendido este ¿santés? no, para el charles es morning no vale, güey, ¿qué quieres ver? chequea, a ver si se ve mi en vivo ¿qué? ¿qué chingados es sani? ¿qué chingados es sani? ¿qué chingados es sani? ahora te pago para mí ahora te pago para mí ahí es la legalza ¿cuál es el mejor de este informe? ¿el agujero es sani? ¿cómo estás, Jófila? ¿se va a trabajar ahora? ¿se va a trabajar ahora? chingados ¿me dejó? cansado ¿por qué? ahí está, sí, cierto la pata ¿estás olvidando? ¿estás olvidando? me dejó ¿estás olvidando? ¿estás olvidando? sí has conseguido desde aquí hola chicas hola step, hola aquí mande si voy al baño hola banana como estas ya ahora si que mas necesito ver algo ah mira si esta viendo el video si si esta viendo el video a ver venga lo vuestra papi agil agil hicimos una ensalada de jaiba chica hola maricarmen como estas un saludito gracias gracias vamos a esperar un poquito que entre mas gente si hola chicas sorry no 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 ¿Qué es lo que pasa? No, te voy a pagar dinero porque cuando yo llegué, me meto. Eso fue así. ¿Qué pasa? un poco más y siempre me gustó ¿No van a comer? No, ella comió con mi mamá ¿Por qué no? No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Mi nuera y mi hija Ok, ah Pues se mira bien Me dice Akira Pues quítale pues ahí está Ahí está Ahí está Ok, thank you Es que esa cosa no sé Ah 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 No Acostumbrada a estar tanto a la mano Oh The dog got happy with her cake No, no, no Yo nunca he estado así No, 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 no Ahora sí, les voy a enseñar un poquito lo que hicimos Oh, great, so we did a birthday party for the dog Espérame Ay 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 Mira, ya me ensució la Me ensució mi servilleta esta Chamaca Bueno Ya ni modo, ya la regué Miren, es fruta, hicimos una ensalada de frutas Dije, para ahorita que vengan las niñas que coman fruta Y Hicimos una jaiva 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 con camarones Coman Vanessa Un poquise honda tostada Saluda Vanessa Hi Choris ¿Cómo están? Amigas Ahí está mi Elizabeth que acaba de llegar de trabajar Cansada Con sueño Con sueño y sin hambre Ja, ja, ja Major Digo sin hambre Agarré mis tostillas Ayer se le olvidó No sé qué Se te olvidó todo ¿Qué dijo? Ahí andamos, chicas A ver, vamos a ver Hola, soy tu fan Hola, hola, chicas ¿Cómo están, chicas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Estás segura? Porque lo acabas de cambiar No, 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 no No, no, no Lo voy a hacer de este lado Dice Maricarna Mendoza Carmelita nos faltó ver la receta Yo les dije, chicas, pero no me hizo caso No, regañen a Mena No Yo les dije Enseñen su receta Carmelita Yo estaba ahí como, hola, mi nombre es mi nombre. Jorge me dijo esto y me dijo, no, es que esto es loco. Saludos a todos. ¿Cómo están, chicas? Juliana, saludos a todos. Hola, Juliana. Yo aquí comiéndome una tostadita. Te veo bonito así. No he dormido porque tuve un mal sueño. Mirna tuve un sueño medio raro. Medio rarote. Pero dice que a lo mejor es una señal. A lo mejor te vas a enfermar también. Dice que a mí se le chispoteó. Sí, se le olvidó. Es que, amigas, como está uno entretenido en la plática, ni está uno. Digo, no, no estamos aquí platicando y haciendo de comer. Disculpe. Está bien. No, está, muy rico. Está, muy rico. Y sola. ¿Hable, sin señales y a la jaiba? Sí. ¿Se la enseñaste? Sí. ¿Cómo, también se la disfruta? como me encanta verlas juntas bendito Dios por su amistad sincera ay gracias me encanta estar aquí me la paso ya duré desde el viernes fueron por mi tempranito que es viernes sábado, domingo hoy lunes hoy lunes verdad pero ya hoy me voy así que y no quiero que se vaya pero pues yo tampoco me quiero ir pero pues tengo que ir, los deberes me llaman chicas con un modo ya me voy arracha, arrachera frijoles y abocados yo creo que Juliana quiso decir Carmenita yo comí arrachera de veras y si no le quieres llevar a Joshua Jaiba no si quiero pues llévalo en un plato de eso ahora si chicas pregunten lo que quieran aquí estamos Vanessa no quieres fruta bueno vamos a comernos un pedacito de coco mi chica juliana como esta chica como están chica Mercurio dice viceversa lastima que no que no vivo ya está vivo cerca y usted para hacer una comida con ustedes bellas ay maricarmen no me voy a poner una tostada no chica ¿quieres un chingo? ¿quieres un chingo? ¿quieres un chingo? ¿quieres un chingo? ok ok oh ya dame una tostada pero acá hay muchas ya hay que poner una tostada una tostada muy pronto por allá andaremos Maricarmen en tu Tijuanita ¿verdad? sí así que lo sé ahí vamos a andar en Tijuana primeramente Dios ¿está bien? yo trabajo con ella ¿cuál? ¿cuál es su amiga? su amiga su mamá yo trabajo con ella ¿cuál es ella? ¿cuál es ella? la felicidad es mi hija ella trabaja con nosotros ¿cuál es su abuelita? pero ella debería tener una tostada de mi ¿cuál es su abuelita? ¡qué bonito! ¡qué bueno! ¡unas bendiciones hermosas! ¡oh mi hija! ¿cuál es esa el domingo de Ramos? sí hubo una señora cuando me fui a ir a la escuela de la cocina ella me dijo ¡hey! y yo le dije ya sé que me van a regañar ya sé que me van a regañar pero no se me olvidó ¡qué burra! ay no, no, no estoy diciendo que se te lo olvido te hablas no, 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 no quiero ser abuelita pero no todavía no mis hijos no se deciden él practica el domingo domingo, domingo, domingo domingo y domingo o domingo o domingo y domingo y domingo no, maricarmen solamente vamos a ir este es que lo que pasa que mi hermana tiene que venir a Tijuana vamos a ir a recibirla ahí a Tijuana y pues ya de paso ahí nos quedamos en los días ahí en en Tijuana ay Ana van a decir yo tampoco en mi esperanza ojalá que pronto mija o sea por eso Carmelita me brilla a sus nietos yo me los quiero llevar gracias hermosa Juliana miren chicas y también no les había hecho en vivo porque andaba bien mala de la tos no podía ni hablar andaba toda ronca todavía un poquito se me oye los roncos en mi garganta va mija ¿te vas ahora? sí en dos semanas porque ¿quién se cree? ¿en dos semanas? ¿quién se cree o qué? pues le digo que le digo que si no va a venir para el día del conejo ¿por qué va a llover? es verdad es verdad es verdad todo ahí se moja 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 entonces hacemos fiesta en el agua hola Liana bienvenida a mi canal gracias ojalá ahí te quedes va hija va hola hola coquete un saludo hasta Argentina igualmente igualmente un saludo un saludo para allá hasta Argentina chico ah jajajajajajajajaja me voy a ser pitada me voy a ser pitada No, 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 no. Ya va a empezar sus en vivos, amigas. ¿Cómo? No le hagas caso a Luis. ¿Qué hijo? Hoy se me... ¿Qué libros? Ah, los libritos que tenía él ahí arriba, ¿sabes? ¿Las dejaste abajo? Sí. Estas de la verdad tú tienes, esta Mirna. Aquí. Hoy soy nueva desde México. Jennifer, bienvenida. Ojalá y te quedes aquí con nosotros, chica. Ojalá y te gusten mis videos. Aquí, pues, hablamos un poquito de todos y de todo. Y así que, bueno, no hablamos de todos. Pero nos lo pasamos. De todo, no de todos. De todo, no de todos. Yo soy de la Argentina. Uy, Liliana, un saludito hasta Argentina. Hola, Velázquez, un saludito. A María's World. Hola, chica. Ya tenía ratito que no te veía por aquí, pero siempre veo tus mensajes que me dejas. Gracias, hermosa María. Pues aquí está un poquito nubladito, ¿verdad, la mesa? Oh, no. Sí hay sol todavía. Yo pensé que ya está. Nada más aquí está oscuro. Pero, eh, el día de hoy estuvo muy calentito aquí en San Bernardino. Había solecito bien rico. Y este... Y todavía ahorita está el solecito calentito. Un saludito. María. Ah, Liliana. Muy bien, chula. Gracias. Hola, hola, Velázquez. Un saludito. Hola, persona. Un saludito. Hola, Jennifer. Anderson, un saludito hasta Venezuela. ¿Qué trae? Estaban jugando allá afuera, pero la isla como andaba de... Bruta. La aventó cuando estaban así, ahí se pegó el pie. Nene, un saludito. Un saludito hasta Miami. Uh, España. De España. Qué bonito. Gracias por estar aquí. La princesa de camisa negra. Se llama Mirna. ¿Cuál princesa? Dije, ¿cuál princesa? Ja, ja, ja. Señora Carmelita, Perla, eh, ni sus luces. No, yo creo que Perlita todavía no ha de arreglar su teléfono. Porque tenía su teléfono descompuesto o no le servía, algo así. Señora Carmelita, qué bien. Hola, Liz, ¿cómo estás? Un saludito. La mía está como despacio. ¿Sí? Ya, qué bueno. Ya bajé mi YouTube. Mmm, qué bueno. Sí. Ahora sí, chicas, hay que ponerle las pilas porque Vanessa ya va a empezar a hacer sus videos, chicos. Vanessa, para los que están aquí nuevos, pues es mi nuera. Aquí está, miren. Deja y se las presento. All right, I'll see you tomorrow. Ahí está. Hi, Jody. Saludos. ¿Cómo? Ahora ya daré mi YouTube. So, voy a empezar a hacer mis videos otra vez. Está esa. Empezando, bueno, esta semana. Ojalá que Dios, todo sale bien. Vamos a hacer, no, vamos a hacer nuestros videos otra vez. ¿Es esta la mi mamá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te lo que la dejó? ¿Qué te lo que la dejó? ¿Qué te lo que la dejó, bebé? ¿Qué te lo que la dejó? 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 Ahí está, mírala. Ay, ya se va a hacer la comida de George. Así como está. Llévasela, ahí está, mira. ¡Cárate! ¡Ay! Grandma. Aquí ya entré a George, pero aún no. Bueno, pues ya conocieron a Vanessa. Para los que están aquí que no la habían conocido, pues. Ella hace unos videos también bien bonitos. Así que se las recomiendo, chicos. Luca, ¿is this yours? Y chicas. ¿Es yours? Suscríbanse al canal de Vanessa. Your mom gave it to me. I don't care. She always... She won't let me do nothing. This one? Yeah. No, no, no. The tostada. Ok. Gracias, Jennifer. ¿Qué es lo que pasa? y disculpen amigas pero han dado muy mala de mi garganta he traído mucha tos pero aquí estoy yo dije nada más que pueda hablar un poquito mejor ya les hago un en vivo y aquí estoy así que son chicas me dijeron que quién era la princesa de camisa como ven a vanes a chicas se le cayó su bebé y mi hija va a ser actriz en vez de que las dos veis el pobre padre está en el teño de la patita yo no quise decir eso chicos y chicas ahí está ana banana puso el enlace de vanessa de su canal gracias a la banana yo lo siento por los que ya no hacen vídeos gracias jennifer no te vas a arrepentir ya son los vídeos muy suaves bueno los hace como nosotros también con la familia así que síganla carmelita todos los que hacen vídeos de youtube hacen unos filtros bien bonitos no se les ve ni las ojeras ni las arrugas ni las manchas ni la baba de fuera ni nada y por qué no me lo pone no nos quitaste nada no 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 amigas uno debe de ser como es para qué demostrar lo que no es loco ya ya que me vean en la calle me digan oh esa es carmelita si y la amiga ay nada igualita como salía en el canal no 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 quiero que se decepcionen para cuando me vean y se está igualita no cabe duda la misma cara la misma cara o es lo que dice dice hola hola se nota que saben me pueden decir cómo irá le irá capricorn este de la patada ni salgas no salgas no salgas no salgas ay mire te pasas no salgas tú no vas en venta dicen que bueno que no sé capricorn y no más bien qué bueno que no soy porque si no vale más para adivinar como al rato se me oscurece hola yo veo cómo estás un saludito un saludito a tu esposa por ahí el otro día nos estuvimos acordando de ustedes le estaba contando a mí en el día que vinieron que vino tu esposa aquí a saludarme a saludarnos a mí a luisito y este no estábamos acordando y le digo le digo a mi amiga hay tenía una vergüenza pero al fin este lo bueno es que que tienen esas ganas de venir a conocernos así que nosotros nos da mucha mucha alegría pues por ahí un saludito a tu esposa yo veo arely dice que es nueva bienvenida arely un saludito valiendo quesadilla hola hola dice hola hola aquí que venden o de qué su contenido bueno quesadilla primera primera no vendemos nada este mi contenido pues pero yo si quiero vender ya amiga mira quiere vender el sope sope si enchiladas ok ah sabes que te como traigo gripa y tos no gripa no nomás todo puro cobre señora carmelita no puedo creer todavía no se sabe nada de magui ¿quién es magui? todavía no mi chula magui era una suscriptora tiene mucho tiempo que siempre todos los días siempre que hacía mis videos siempre estaba aquí con nosotros verdad también contigo verdad y de repente un día ya no se vio ni se vio ni se vio ni se vio y por ese tiempo estaba el COVID entonces este ella nos había platicado la última vez que ella entró a nuestro canal apague esta televisión hija por favor si es mi suero ahí en su lugar oh bájale so ella nos había comentado que creo su hija tenía el COVID y ella se había ido a cuidarla ajá so ya de allí ya no suprimos nada porque me dijo carmelita este estoy con mi hija acá y si no la puedo ver discúlpenme pero ahí voy a estar viendo sus videos adiós pero ya no supimos nada de ella jesús háblame a tu papá ya no está hablando sí ay bebé le mando un abrazo un saludo desde Oaxaca un saludito a Oaxaca Carlos qué chismesazo qué chismesazo el de Magui yo creo que sí no ojalá que esté bien verdad ojalá y que sí nosotros siempre hemos estado hemos estado pidiendo por 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 Magui y su familia para que estén bien y ojalá y que así sea ojalá y que un día de repente y luego nos nos vuelva a seguir aquí ojalá y que un día estén por aquí dice hola carmelita y miriam es mirna es como el melo que me dice mirna mirna hortensia es mirna chula se llama mirna mirna o sea le digo es como el melo que me dice mirna sí y carmelito siempre le dice merna 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 ahora fuimos a la tienda y Lola hace merna merna le digo que merlo merla bien cura ya me voy a comer fruta ya comí me comí un pedazo de de coco de coco tenía muchas ganas del coco dice hola carmelita buenas tardes saludos mirna saludos Norma Cota mmm saludos de venezuela wow que suave venezuela tía venezuela un saludito venezuela ya . . . Hola Marisela Arias como estas un saludito chica . . Siempre es en directos en vivo Y en Ferandra de dos Ella sí, pues es su canal de ella, de Carmelita Sí, ella de ella ¡Adi, ven para acá! Casi siempre Apaga esa luz, por favor Porque no nos beneficia nada Gracias ¡Ah! Marisela Arias, mira Marisela Arias Ya tenía ratito que no la veía por aquí a Marisela Pues sí, chicas, aquí estamos En el chismecito En el chismecito Un chisme rico Acabo, no nos gusta el chisme ¿No? No, a mí no A nosotros no nos gusta el chisme Dicen que entretiene y alimenta el alma a veces Pero, ¿el alma? No, de verdad, no creo Ok, ¿sabes qué es lo que se llama? Ah, jicama Dice Silvia Pizarro Hola, ¿cómo estás? A ver qué día nos enseñas a hacer Buena Dice, hola Silvia Pizarro Hola, ¿cómo estás? Mirna, a ver qué día nos enseñas a hacer las luces que usas Me encantan Ay, mi hija cuando quiera No, sí, sí, mira Siempre las corto Las corto de aquí para que me cuelguen aquí Porque me gusta andar, tú sabes Tus gogotadas Y a veces les corto de aquí atrás También les hago las rajitas Y así Así que cuando vistes ¿Qué? Marisa los ojos Dice, creo que harían buenas socias Si algún día se Se deciden a hacer un negocio Vía YouTube Live Señora Carnita y señora Mirna Imagínense Y quiero que sepan, ¿eh? Mirna Así tiene de cosas que ella vende Ay, no Ella es alguien que... Muchísimo Vanessa Si fueras a su casa y le vieras Cómo tiene su cuarto Fíjate que la mitad es mío Yo se la preste Pero está bien Somos socias, amiga Tráete todo y lo sacamos aquí en el... En mis en vivos Mirna, tú vas en tu casa Te grabas tus cositas Y empezamos a subirte un canal No quieren Ya le hemos dicho Ay, no Y ahí te salen un montón de galanes también, Mirna ¿Qué dice? Mirna, tienes... Tienes online ¿Cómo dice Mirna? Tienes online también O nomás de casa No, mi hija No tengo... No tengo... ¿Cómo se llama? No vendo por... ¿Cómo se dice online? Por línea No, ya lo vende en su casa Un saludito, Casey ¿Qué dice Emiliano, Valentino? Hola, tía ¿Dónde? Ahí dice tía Soy primo del Darío Pues no sé quién es Darío Daría Daría todo porque te quedaras Ay, Luisito ¿No has investigado lo... Ya has investigado lo del... Lo del... No sé cuál voz Aquí está Luisito Yo veo Va a ser Luis Es que dice que Como ya tiene tanto Que no lo... No lo... No lo mira Ni lo escucha ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es Darío? ¿Quién es Darío? ¿Sabes? Es que se acuerda De Darío Ya Otra de esas Y me ahogo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué feos Ay, ay, ay Te digo Qué feos ¿Por qué harán eso, oye? Como si no tenían nada que hacer en su casa No sé No han entendido nada que hacer No Pues depende Que se metan a bañar ¿Verdad? Carmelita ¿Cuándo va a ir a su tierra? Ágil Primeramente Dios En julio, amiga ¿Cómo se dice eso? Ah, en diciembre En febrero Marzo Abril Carmelita ¿Cuándo va a ir a su tierra? Ah, es Hello ¿Verdad? Es uno de las El ¿Purple? ¿Verdad? 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 Hola, Sarity ¿Cómo estás, chica? Gracias por estar aquí Ya tenía ratito que no te veía por aquí, Sara ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, no Porque me has dañado para que todos Para el día del Easter Pues Ya nos pusimos de acuerdo Vamos a festejar a los niños aquí en la casa Porque además Creo que también ese día va a llover ¿Verdad, Vanessa? Sí Dicen que va a llover Ay, qué feo Pero bueno En el ratito que se quita el agua Por ahí le esconderemos los huevitos a los niños Y si no, pues Vamos a comprar De este De los que venden ahí De esos de los caballos Lo que tragan los caballos Y sabes cuál era Lo que se compran por paquetes grandotes Lo podemos poner toda en la sala Y escondamos los huevitos ¿Qué es? Si han mirado los paquetes Esos grandotes que venden Para los caballos para comer Es que parece como sacate Los podemos regar por toda la cocina Y la sala Y ahí pueden esconder los huevitos Pero ese De que se divierten Mis niños ese día Se divierten Primeramente Dios De que les esconden los huevitos Se los esconden Claro que sí Gracias 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 ¿Estás bien? No, es que ¿Qué pasa? Es control Ah, pues sí Amiga ¿Qué? Yo no Bueno Vamos a convertir La casa aquí En este Como un parquecito Un establo pues Va pues ¿Qué importa? Señora Te dije que era paja Paja Ya creo Me dijiste Sí que dije Te dije Paja ¿Verdad que dije? ¿Tú dijiste? ¿Ah? Tú dijiste Sí ¿Para qué dije Que era paja? Sí Ajá ¿Ya viste? Sí Órale pues Bueno Está bien pues Ay, ay, ay Qué grande está Serenity Sí, ya está bien grandota Todas están bien grandes Bien chulas Sí Ya también Mi Naila Ya está bien grandota Mi Nathan Amigas Ni siquiera la han visto Deja que vean a Nathan Nathan Está bien grandote Bien grandote Y bien guapote Sí Sí Ana Banana Ya está bien grande Mi niña Ay No No digas Porque vas a ir Con otra cosa No Ah Parece que te gusta La madraca No Nuestra madraca 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 Así no lo pasamos Chicos Con Carmelita Nunca te aburres Por la pura risa Siempre saco Cada cosa Y luego Vinchitos Porque ellos hablan Pues son de Michoacán Y tienen unas frases Célebres de allá de Michoacán Y de repente Yo salgo y digo Hoy huevos Es que amigas Hay a veces Estamos Estamos haciendo algo Y luego me dice Le digo Mirna Oh fíjate que es esta Hay acá huevos Y yo Yo me muero de la risa Porque Mirna no es grosera A veces sí Dice compa Luis Y Mr. Next Mary Usted Ah ya lo va leyendo Ah Para el Easter Sí fíjate que sí Sí eso es buena idea Hacer una Ensalada de frutas Used to be Inrespect Those are fighting words Hola Gisela ¿Cómo estás? Un saludito Sí pero aquí este Aquí siempre Siempre estamos este Tratando de pasándola bien Porque para no ser aburridos Ah Me dice un día Mi Elizabeth Mi Avelina Me dice Mami Un día Haga un poquito más Así 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 salimos Este Un día me dice La Avelina Mami Te voy a sacar Videos En el Instagram Dice ¿Por qué eres a veces Tan chistosa Para decir las cosas? Le dije Tú me sacas En Instagram Y yo Que te bato Puros regalazos Cajaja Cajaja A mí ni me sorprendas Con tus pinches videitos Porque ya sabrás Cómo te va Y la verdad No se ha animado A hacerme un video así Dice Mirna Va a estar ahí Para el día del list Y no Mija Guau ¿Por qué no Mirna? No 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 Racista Es racista No Chicas Pues ya no Nomás que te diviertes Sin nosotros Y si te portas mal Por favor Danos a saber Si me voy a portar mal Chicas No es cierto Le voy a poner AirTag En tus llaves No hombre Ana Banana Es que Sabes por qué Ana Banana Te voy a decir Por qué Porque Abelina No me puede grabar Porque Y luego yo De repente Soy un poco Grosera Este Y más con mis hijas Porque como yo Me llevo con ellas O sea De buena onda Nos llevamos Este Y Y de repente Me hacen ellas Ellas ya saben Lo que yo voy a responder Cuando ellas me preguntan algo Entonces Eso es lo que ellas quieren Pero le digo No mijita Eso no va a suceder Eso no va a suceder Mira Dice Verónica Galván Se va a ir Mirna Con su conejo No tengo conejo todavía Así que no Si tiene Conejo No se crean Amiga No Mirna Ella cuando viene Para acá Ella No Yo le digo Yo le digo Mija Pues Me los espantan Chicos Me los espantan Es que amigas Mejor no digo nada Quiero que sepan Que aquí a veces Mirna vacilando Dice Dice algo De así De un pretendiente Dice Dice Luis Cálmate Mirna Tú ya estás casada Tú tienes Tu marido Yo le digo A Mirna Que el tiempo Se va de volada Pero Primero tiene Que hacer Las cosas bien No tiene Que hacer Cosas Que Dice El dicho Como dice El dicho Que no haga Cosas Que parezcan Malas Ni malas Que parezcan Buenas Así que Dice Chila Le Dice Buenas tardes Que comen Mirna Que sea bueno Es gelatina Ayer No Ayer Antier Las Dicen Gelatina A los niños Pero se las hago Así como bien Durita Para que la puedan Agarrar Así en pedacitos Y se la coman Y está bien buena Amigas Hizo una de mango Con Con Tajín Puta Má Está tan buena Buenísima Que está la gelatina Casi cuando vengo Para acá Me gusta hacerle Gelatinas a los niños Porque sé que les gustan Y a Luis Me gusta hacerle Gelatina de leche Porque le gusta mucho Con este ¿Cómo se llama? Rompope A ver Una pregunta ¿Cuántos 99 huevos Más 3 huevos? No sé Cero Ya no Yo no sé contar 99 más 3 Cero No sé ni nada Se quedó sin huevos Señora Gelatina de huevo Gelatina de coco Dice Celle Santiago Saludos Mirna No vas a ir con Lety No mija Íbamos a ir Mira Me texte con ella El sábado Y este Me dijo Bueno A ver si Yo iba para allá Pero yo no puedo No podía ir Porque Pues ellos fueron Por mí a la casa El viernes Y obviamente Pues yo no tengo caro O sea Si hubiera podido ir Luego les platiqué Ellos me dijeron Si vamos Pero hasta que sepamos A qué hora tiene el juego Este Nathan Porque tenía un juego Entonces ya después Que supimos la hora Pues ya no pudimos Ir a ningún lado Por eso Te gamos Buenas Decidas Es que muy buena Aquí me decía Con Llevala de la de De la de De mango con chile No yo la decido Esa está más buena También señora Lety Está muy ocupada Por el tiempo Sí Sí Y más ahorita Porque son los últimos Días de los taxis Ahorita es cuando más Se le junta a la gente Sí Ella sí ahorita Está muy ocupada Sí Y luego nosotros A veces queremos ir El sábado Pero la verdad Es que también Ella trabaja Hasta el sábado Sí Y este Y pues el único día Que ella está desocupada Es el domingo Pero pues ahí a veces No queremos subir para arriba Porque hay mucho tráfico Para regresar para atrás Y pues mi viejo Ya empieza a trabajar Como el día lunes Pues él como trabaja Pues ya no tenemos Chanza de ir Pero Sí le vamos a caer Un domingo Para allá Ay dice Agil Ay mija Gracias Pero mira Que no Vengo con Carmelita Y yo creo que Cada vez que vengo Subo 10 libras más Ahorita ya subió Un poquito Muchote No Sí No gracias mija Qué linda Pero no Gracias Luli Un saludito Comes Desayunas Cenas Vuelves a comer Vuelves a desayunar Vuelves a cenar O sea que Estoy aquí Me la paso re bien No pues sí Está cabrón bueno Pues como no me quitan De aquí el coquito Está bien bueno el coco Está bien bueno el coco Luis Ahí hay fruta hijo Aquí está picada Me está quemando Esa de uva ¿Pero qué se pone la de uva? Me gusta buena la de uva Sí la de uva Oh la de uva está buena Oh la de uva está buena La de 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 También está buena También la de También la de También la de Sí Me gusta más A mí me gusta uva La de uva Ajá La de uva 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 Andale sí Pues sí Agil Es vida Pero pues también Tenemos que pararle Porque si no No vamos a caber Los pantalones Hace rato Le digo a Mirna Que lo que vamos a hacer De hoy en adelante Vamos a comer temprano Para no comer en la noche No Espérenme chicas Ahorita lo voy a enseñar Siéntate No yo tengo que enseñarlo Mirna Ahí va de chismosa Mirna 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 Los virotes chiquitos Los virotes chiquitos Los virotes chiquitos Ese virotito Abierto por el medio Le pones mantequilla La pones a calentar Ay Dios mío Santo Que ricura Si hay frijolitos Le pones frijolitos Si Frijolitos Si Y este Olonganiza Cosa más rica Coño Dice Señora Carmelita Yo hice Un Paide De De plátano Coco Que rico Bien sabroso Me está ahogando Con el coco Por eso De alpacito Porque si Como está seco Yo veo Dice Que si Oh señora Carmelita Vio la niñita Del buen Moisés Es bien bonita La niña Si Está preciosa Esa niña Quiero que sepa Yo veo Si está muy bonita Muy blanca La niña Si está bien chiquita Yo pienso Que se parece A la mamá ¿Verdad? No yo digo Que se parece Mucho amor ¿Qué? Si A mí se me vora La mamá La mamá Está muy bonita Hermosa Que está la muchacha Pero Pero yo Yo la veo Y le miro Mucho parecer Amor Dice Ana Si la mamá Es blanca Se parece A los dos Si Se parece A los dos Mucho No se puede ¿Cuántos likes Tiene? ¿Cuántos likes Tiene? ¿Cuántos likes Tiene? Que chistoso El ojo De Félix Se me hace Que Cocina Muy rico Carmelita cocina Muy rico Muy muy rico Cocina Hace unos Chiraquiles Chicos Que hijo de Para chuparse Los dedos Hola Angela La vez pasada Que fue El pollo Con vegetales Ay El pollo De vegetales Era Era bistec De pescado Tilapia Era tilapia Oh la tilapia Que hice Oh my god Salió tan rica Hace en vivo Pero no quiso Lo hice al horno Estaba tan buena Bien buena Que estaba la tilapia Saliste Sí Es la que Es la que Es la supe La verdad Vas a ir a México Con el de En julio Cuando es la fe La verdad Todavía no sé Chicas De querer Si quiero Pero de poder No sé Si pueda Porque Está difícil Dice un consejo A la señora Milna Cuando una persona Se refiere a la Otra Con términos De confianza Como a mi hija Sin conocerla Puede ser Que la persona A la que se dirige Se sienta incómoda Tengo Seis años Saliendo en youtube Y siempre he hablado De mi hija A todos Pero es porque Donde yo soy Y nosotros Acostumamos a hacer Mi hija A toda la gente Mi hija Mi hijo Es No es falta No es porque sea Yo ¿Cómo se dice? Me esté pasando Me esté profasando Lo que sea Sino que es Si a la persona No le gusta Disculpenme Pero yo así soy Así hablo O sea Así soy Así soy Yo también soy Y soy igual Yo también cuando Yo tengo una amistad Con alguien Yo a cualquier persona O sea No cualquiera Pero por ejemplo A mi nuera Yo cada rato Le digo Oye mi hija Esto A Mirna También yo le digo Oye hija Esto Oye mi hija Esto O sea Siempre Yo pienso Que no es una palabra Ofensiva Para nadie Malo fuera Que le dijera Por ejemplo Como nosotros Cuando ya somos Bien confianzudos Decimos O sea Güey ¿Qué te pasa? Güey Eso si fuera mala onda Si yo le estuviera Diciendo a Carmelita Oye De repente A veces se me suelta Que le digo Aquí güey Pero a una de ustedes Suscriptoras Jamás de los jamás Yo me propasaría Y le dijera Esta palabra Porque Y aparte Aparte Esa palabra De mi hija Pues No se me hace Tan Que sea Ofensiva Para mí Yo no lo puedo Ver así De esa manera Gracias Ana Y ninguna persona Se puede Ninguna persona Se puede Molestar Nada más Por eso Sí Ana Bananas De cariño Es que yo así hablo Yo así Siempre he sido así Ay mija ¿Cómo estás? Hola mija ¿Cómo te fue? Y mi hija Mi hijo Pero así soy con todas las personas No crean que Miren Ahí soy En la familia De mi esposo Sus hermanos Bueno no a todos Porque No hay mucho Pero Por ejemplo A uno de mis De los hermanos De mi viejo Yo le digo Mi hijo Y delante de su esposa Sabe que Pues que yo Que así es O sea Yo a veces le digo Oye A su hermano De mi viejo Le digo Oye mijo ¿Y qué pasó con esto Y con esto otro? Y ya me empezamos a platicar No fíjate que así Así So A uno de los más chicos También A veces yo le llamo Por mi hijo Este O sea Es algo Para nosotros Es algo normal Mira Agil Rosby dice Yo siempre utilizo Mi hija y mi hijo Hasta en personas Sin conocerlos No se han ofendido Gracias a Dios Gracias que no Sí mija Yo también Déjame le contesto Aquí a Solecito Porque ya empezó Con su Dice Claro Cuando es personas Conocidas Pero hacia los demás Que nunca la ha visto El primero El respeto Pues el respeto Malo fuera que les dijera Otra cosa Por ejemplo A ti ya sé Que jamás en la vida Te voy a decir Mi hija Fácil Exacto O sea Así que Sorry Sol Pero Para ti será una mala No sé Una falta de respeto No No creo Por eso No, no, no Eso no es una falta de respeto Al contrario Es una persona Que Como cualquiera Que Para Para mí Eso también Le respeto Pero claro Hay personas Que nunca van a estar De acuerdo O sea Y pues Cada cabeza Es un mundo Así que O sea Pues si Ahora ya sé Que a ella Jamás en la vida Nunca O sea Además no la conozco Hola Elsa ¿Cómo estás chica? Saludos Saludos Mija Saludos Sorry Si no te amante Que te diga Mija Pero Dice Ana Banana Solo eres nueva Aquí Yo pienso que sí Porque además Nunca la había visto Sí, no Yo tampoco No la había visto Ustedes saben Chicas Muchas de ustedes Ya saben Yo tengo seis años Apareciendo en el YouTube Y de ¿Cómo se dice? De Pegostla Ahí con Leti Y ahora pues Aquí estoy con Carmelita Así que Gracias hermosa Juliana Es que No sé Aparte también Es una falta Es como Para Bueno Para mí Es como una falta De Decir pues Es como por ejemplo Me dio gusto Que haya Vamos Que nomás A Mirna Una vez Por allá La viera cada Una vez al año ¿Verdad? Yo llego Pásate Mija Pásate Yo pienso que O sea Contrario Se debería de sentir A gusto Porque Mija Es como que Estás cayendo bien Como que Caes bien O sea Para mí Es esto Mira Dicelcita Dicelcita Mija Lo decimos De cariño A mí sí me gusta Porque yo tengo Esa costura De decir Mija Y lo hago Con su cariño Y respeto Así es Mija Es verdad Dice Saludos Señora Carnilita Es una linda Persona Mija Gracias Mija Gracias Elisa Sala Señora Gracias Elisa Gracias Este Sí Yo no lo hago Para ofender A los chicos Porque Pues en realidad Me sale Me sale Solo Me sale Solo Decir A mi hijo Nunca pensé Que fuera A ofender A alguien Así Bye No te preocupes Chica Pues como todo Este Gracias Por estar aquí Mija Estamos aquí Con amigas Con Charlando Sí Así Es Un saludito Jorge Hola Hola Ángel Buenas Buenas Tardes Buenas Tardes Buenas Noches Porque ya En otros lugares También Ya No Dice Mari Carmen Mendoza Mi belleza No Ninguna Rosina Así Es Señora Camila Alguna Vez Se ha Puesto Pensar Si La Entra Algún Pequeño Negocio Como Que Sería Pues Que Sería Yo Pienso A mi Me gusta Mucho Por ejemplo Vender A mi Me gustaría Vender Ropa Porque Yo soy Una Persona A mi Me encanta Eso De la Ropa Carmelita Carmelita Cuando Cuando Ella Guste Lo Hacemos Para Otra Vez Que Venga Chicas Ya Una Vez Les Cociné Ya Hemos Cocinado Gorditas Que Yo Las Acostumbre A Casi Ya Les También Les Preparé Unas Chuletas También Que Ya También Eso Lo Yo Si Yo Lo Sé Hacer Este Y Ayer Les Dice Arepas Arepas Así Que Y Todos Comimos Todos Entrar Bueno Eso De Nosotros De Tortillas Que Sean Calientitas Nos Las Des Como Nos Nos Encanta Pero Ayer Mina Las Hizo De Quesito Le Digo A Mina Si Las Hubiera Hecho De Chicharrón Chicharrón También Igual Como Si Fueran Profusas Dice Ana Banana Nunca He Probado Las Arepas Ay Hermosa Ana Banana Sabe Las Arepas Amiga Son Como Las Gorditas Son Como Las Gorditas Nada Más Que Estas Son Torteadas Y Las Gorditas Bueno Mucha Gente También Las Hace Así Como Las Hizo Mirna Si Este Pues Nosotros Le Decimos Gorditas En Otros Lugares Le Dicen Arepas Si Mi Bella Mirna Abre Tu Canal Tendría De Mucha Si A Mi Hija Muchas Gracias Pero Yo Soy Bien Mensa Para Para Seguir Un En Vivo Para Hablar Especialmente Para Hablar Sobre Burra Hay No No Acostumbrando Y Ta Empieza Tu Persona En Tu Canal Y Como Se Romean Y Todo Como Ahorita Que Regreso Vos Batallar Una Semana Si Si Vos Batallar Para Platicar Y Show Como Tienes Que Platicar Una Hora Dos Hora Pero Ya Después Viene Como Si Nada Si Agarra La Onda Cuando Yo Comencé A Hacer Mi Canal Oh My God Se Los Juro Que Yo Temblaba Porque Yo Decía Que Les Voy A Decir Y Que Vergüenza Y De Primero Yo Ponía Vanessa Conmigo Para Que No Me Diera Vergüenza Pero Ya Después Dije Bueno Pues Va Llegar Un Día En Que Yo Tengo Que Comenzar Sola Pues De Ahí Me Solté Y Aquí Estoy Teniendo Un Gusto Ver A Dos Grandes Amigas Gracias Gracias Unas Costillitas De Red Con Nopales Y Agua Ay Cállate Eduardo Cállate Los Ojos Que Día Que Fuimos A Comprar Las Costillitas El Día Que Comimos Ahí En La Tienda Fue El Sábado Que Es Mi Amor Gracias El Sábado Ok El Sábado Amigas Nos Fuimos Yo Y Mirna A Comprar Un Poco De Mandado Pero Este Allí En La Marqueta Estaban Vendiendo Unas Costillitas Estaban Vendiendo Birria Y Carne Doradita Con Chile Verde Ay Bueno El Chile Estaba Tan Sabroso Amigas Le Digo A Mirna Vamos A Comernos Un Taquito Aquí Árale Pues Pues El Caso Que Yo Pedí Birria Y Ella Pidió Costillita Con Chilito Y Nopales Tenía Nopales Bueno Pues Nos sentamos Estaba Tan Bueno Oh My God Riquísimo Que Estaban Las Costillitas Este Con Nopalitos Y Chilito Si Están Bien Ricas Bien Ricas Tienen Un Sabor Sazo ¿Verdad? Dice ¿Qué Dice? Yo veo que las de Venezuela Sí Ana Bananas Las de estas En vez Que tu papá Estaba lavando Ya no hay Compa Dice Eduardo Cisneros Unas cositas De res con nopales Avacate Y una coca De litra Ay Que rico Verá Pero yo no tomo coca No tomo Nada de toda Pero Para ellos Sí Hablé con Ah Sí Eduardo Me dijo Mi viejo Le digo Le dije A mi viejo Ay ¿Tú qué te crees? Nomás dice que sí Pero no va a venir Dice No Si viene Digo Ah Bueno So Ya dijiste Eduardo Aquí te esperamos El sábado Si Dios quiere Ah Pues Van a esconder Los huevitos Juntos Entonces Oye Eduardo Dice Mi viejo Que te va a dar Frijoles Dice Que venga Para darle Frijoles De la olla Dice ¿De dónde son? De México O sea Me comentaron Cimentones Con champiñones Chiles Ay Sí Cállate Los ojos Liliana El ángel Está delicioso Que son champiñones Dice Sari Mirna ¿Tú sales Con tus hermanas? Ah No Porque ya viven Muy lejos Viven Para allá Para Para Lejos Y pues Yo no No Como no tengo carro Pues no voy Por eso no he ido Ah Nosotros somos de México Yo soy de México Y ella también es de México Yo soy de Perú Chicas Au De ella La voy a ser de Perú Seré de Perú Muy pronto Pues sí Saludos desde Morelia A mi papá Saludos Bien Ricardo Reyes Tiene la que está a tu lado Bueno A mi lado Está Carmelita Y al mío Está Mirna Sí Uh Morelia Esther Un saludito Hasta Morelia Ahí es donde queremos ir a conocer Chicas Pero mi chica dice que No sabe si va a ir Así que La voy a echar en la maleta Me la voy a llevar en la maleta Mi madre Es con la gente Es con la gente Uh Qué guapa Dice mis bellezas Yo hice la semana pasada Guaraches Sí Gorditas de Chicharrón Con ensalada de nopales Ay Qué rico Sí Carmelita Está muy rica esa comida A mí me encanta Mari Carmen Dice ¿De qué ciudad eres en Coahuila? Esther Guadalupe Aburte dinero Solo un amor Ay Gracias Gracias Muchas gracias Esther ¿Qué comen en México? Que no comemos Comemos de todos Amigo De todo Mirna Porque ya no te vemos Con doña Leti Mi hija Que de verdad Es que tengo muchas ganas De ir para allá con ella Porque también Me la paso increíble Con ella Y también a veces Me quedaba dos o tres días O a veces hasta cuatro días Con ella Y este Pero ya no tengo carro O sea Ya no tengo yo Para movilizarme Para estar yendo para allá Carmelita y Jesús Van por mí El viernes bien tempranito Y así es como me ven Con ella Sí amigas Es que ya no tiene Donde ¿Cómo saliste? Si no Allá estuviera Con Leti También Claro que sí Ah En Argentina Dice Esther es bonito Morelia Sí Sí me imagino Me han contado Todo Michoacán Es bellísimo Me han contado Que es muy bello Allá en Morelia Entonces ya tenemos Desde el año pasado ¿Verdad? Desde el año pasado Este Queriendo ir a conocer Morelia Pero El año Que fuimos Este año Que fuimos No pudimos Porque Nos hizo falta Días Así que Todos los días Que estuvimos allá Los tuvimos bien ocupados ¿Verdad? Sí estuvimos bien ocupados Y dijimos Bueno Además nos agarró la lluvia ¿Te acuerdas? Sí Lo que pasa Que también estaba lloviendo Acuérdense que estaba lloviendo Mucho el año pasado Cuando fuimos a Mazzamitla ¿Verdad? Mazzamitla ¿Verdad? Ay está hermoso Chicas Está hermosísimo allí Pero nos agarró la lluvia A lo que dio Con ganas Sí Sí estaba lloviendo Cuando fuimos a Mazzamitla Dice Yo soy nomás Este Yo hago mis videos Pero No los hago muy seguidos Pero sí hago Sí Sí hace Dice su primer en vivo No 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 Yo tengo Tengo muchos años ya ¿Cuántos años tendré? Más o menos Como unos cinco Pues yo creo que sí Yo creo que ya Como unos cinco o seis años Ay Mazzamitla Vengan para fechas De día de muertos Uy qué bonito Más likes para señorita Carolina Y gracias por ser Ah gracias Juliana Yo creo que ¿Y qué? Que de día de muertos Decoran muy padre He mirado los videos Este He mirado los videos Que sacan también de ahí De Morelia Cuando arreglan Muy hermoso Hermosísimo Ah 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 wow ¿Qué? ¿Súbre en del dengue? Dice también para Navidad Ah Sí Nosotros queremos ir Bueno no sé todavía Pero Yo les había comentado Aquí a la chica Le dije a ella Y a mi hermana también Que tengo ganas De irme a pasar Una Navidad Para allá Para México No sé O le picó a mi compañero De la escuela Un dengue Un dengue Será un mosquito amigo Dicen que el mosquito Es el que trae el dengue Pues aquí ya empezó a ver Otra Aquí empezó a ver Ya Este Mosquitos O sea zancudos Nosotros decimos zancudos Ya empezó a ver aquí Porque aquí Incluso a veces En la noche Como dejamos la puerta A veces tenemos La puerta abierta Todo el día Este Y en la noche Ya por ahí sentimos Un pequitito Ay Zancudos No y a veces Oigo a mi amiga Es que empieza Zancudito Loco Zancudito Hago es que te pique Zancudito Loco Sí Ah Bueno mejor me estoy callando Ok ¿Qué ibas a decir? Un mosquito Que mata Apenas ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 48 años Y mi amiga Tiene 15 Así que Así que Ya 40 O cuántos 20 40 y 20 Exacto Dice guau Primero ¿Qué? Primero Dios se les viene A hacer Recupera Porque el dengue Es muy Nuestro Y yo No sé Y sí Hola Saludos Tienen 18 Las dos Ahí No Menos Menos ¿Verdad? Menos Este Fíjate Yo veo Que en mi pueblo Este Ha habido gente Que se ha muerto Del dengue Yo no lo podía Creer Pero dicen Que sí Es cierto Bueno Mi Carmelita Bella ¿Cómo preparó La ensalada De jaiva Cementojo Por favor Ay Maricarmen Mentojo Ay Maricarmen Bueno Pues mira Bien sencillísima Sencillísima Mientras Mirna Desmenuzaba El ¿Cómo se llama? La jaiva Yo me puse Y piqué Jitomate Cebolla Cilandro Pepino Y luego Lo revolví A la jaiva Y luego Mirna Partió Los Los camarones A la mitad Y este Y ya después Nomás le puse Limoncito Limoncito Y sal Y es todo el chiste A mucha gente Le gusta También picarle Chile verde Pero yo no le Quise poner Chile verde Por Por los niños Porque aquí Estaban los niños Así que Hasta así de fácil Amiga Dice María Alvarado ¿Quién la acompaña Carmelita? ¿Quién? María Alvarado Sí Dice ¿Quién la acompaña Carmelita? Yo Ella es mi amiga Ah no ¿verdad? Es mi amiga Mirna Dice Había un dengue En mi casa Y yo estaba Domenica Se me muero Por el dengue Menos mal Que pusieron Ray O pues Echan Escudito Ah Mister Gómez Déjeme aclarar Algo El dengue Es una enfermedad El que te la Transmite Es el mosquito Por lo tanto Se llama Mosquito Y el Y el dengue Es La infección Que te Que te deja El mosquito Chicos Están bien Porque comí De este Coco Por eso Siento que Como está bien Como seco ¿Verdad? Carmen El día que se me frega Dice María Alvarado La Mirna Que bonita Hola Mirna Gracias María Muchas gracias ¿Por qué le vienes campeón A la señora? Mi hermana Tiene Y sigue viva Pues gracias a Dios Natalia ¿Verdad? Gracias a Dios Porque no a todos Pues como les digo No a todos Les pega Les da tan duro Hay gente Que está Muy baja De defensas Y esa es la persona Que se le ataca Mucho el dengue Está bueno El directo Me suscribo Gracias Mises Mister Que O quien sabe Que Geometry Bienvenido Bienvenido A mi canal Dice María Carmen Mendoza Carmelita Es Jaiva No es Urimi Gracias por la receta Si es Jaiva Es Jaiva De la Imitación Jaiva De la que viene En la bolsa Dice María Alvarado Yo la admiré Que fueron a México La señora Leti Oh si Cuando fuimos a Cancún Si Ahí nos conocimos En Cancún Ya nos habíamos visto En el compañero de Leti Pero no nos conocíamos O sea No nos hablábamos Así bien Ajá Hasta que fuimos ahí Ya fue cuando nos Nos hicimos amigas Dice Iván Montero Alvarado Mirna Bonita Gracias Muchas gracias Hola Alejandro González Saludos Mijo Hola Alejandro Como estas Un saludito Ay no pues si Hay que cuidarnos Del zancudito Porque esta cabron Amigos A veces uno lo toma Como una broma A veces uno lo toma Como una broma Pero es algo Algo serio O sea Tenemos que tener Cuidado con eso En México Cuando nosotros Vamos a México En México Hay un chingo De puros mosquitos Amigas Pero que creen Que ya cuando Se hacen las 6 De la tarde Nosotros cerramos Las puertas Para que no se metan Más zancudos Adentro Y en la noche Echamos un spray Y ya nos salimos Para afuera Ya después Abrimos poquito Para que se salga Toda el aroma Y se vayan Los zancudos Quedaron Y luego ya después Ponemos unas plaquitas Y toda la noche Podemos dormir Sin el pendiente Que haya un zancudito Que nos pique Dice María Alvarado Que padre Y sigues viendo A las señales Si Bueno Si la he visto Acabo de ir hace Como un mes Que acabo de ir Ahí A verla Pero la fui a ver A su oficina Chicas Así que Hola 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 Elías Un saludito Un saludo A su hermano A su rato No dicen que soy ¿Cómo se dice? Reptilian Porque estoy sacando Mucha de la lengua Se van a decir Que soy Reptiliana Se llama María Alvarado Muy bien Hermosa Gracias Bendiciones Igualmente Hola Natalia Un saludito Si Mira Ponle el virotito Allá adentro Porque No, no, no Es que estaba enseñando El virotito Que cuando vengo Me he hecho Aquí con la pequeña Patrón Por fin No apagas esa luz Luz ¿Cuál? Esta Es que no nos favorece Para nada La luz No, porque No se va a ver bien Mira, explícate Si, ves Si, ves Es que no nos favorecerá A los chicos Hay que Hay que improvisar Hombre chingado Digo En la torre Dice Vanesita ¿Cuándo harás tu envío Para estar al fin? Saludos El compro bendiciones Ah, Maricarmen Mendoza Ya no están Los chicos No, ya Vanesa Yo creo que se fueron A su cuarto Me dije Me dije No, 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 no Actuantes Y siempre Vamos a Comercer La vida De Poder Estos Tomos Bajar Y Con Que Vado Sino Que Son Las Características Y Mendoza De Las Características Que Las Descrito Consiguieron Dice Yo veo Que Dice Yo veo Que le pongo Un posquito En el año 2003 Y casi La hora Del planeta Gracias A Dios Estás Bien Yo veo Un saludito A Keila Hi Keila Gracias María Alvarado Gracias Chula Le digo A Mirna Un día Vamos a hacer Un en vivo En la noche Y oscura A ver Que Que pasa Y si ustedes Miran algo Me dicen No Yo soy bien Yo Yo sí soy bien Ay amigas Bien Ya no puedo Ni respirar Yo soy bien Miedosa Súper Miedosa Ah No sé Yo antes Como que Si me daba A mí un poquito De miedo Pero a ella No Ahora ya Ya No tengo Yo a mí No me da miedo Hay a veces El otro día Amigas A qué hora Nos acostamos Amiga A las 3 De la mañana Iban a ser Las 4 De la mañana Amigas Aquí Estábamos Echándonos Un partido De qué Sequence Se me pasó Fue el tiempo Verdad Que se nos pasó Y nos dimos cuenta Cuando nos dimos cuenta Le dije Bueno, ¿qué razones son? Y ahí se fijan Viendo Oh, Maica Ya van a ser Las 4 La mañana No, hombre Dejamos el fuego Pero de volada Nos fuimos a dormir Pero el otro día Aparecíamos vacas Ya paradas Nos quedábamos dormidas No, y todavía Chicas Miren Todavía traigo Yo Por ejemplo Yo traigo Luego luego Se me va cuando no duermo Porque Se me ve la cara Luego Se me ve la cara Cansada Y se me ponen Las ojeras Bien Profundas Y ahorita no he dormido No he dormido bien Nos hemos estado Desvelando Últimamente Y antes no Antes llegaba Mirna Y este Ya platicábamos Charlábamos Y nos tomábamos El café O lo que ustedes gusten Pero Ya a las 11 de la noche Dice a Mirna Ya me voy a dormir O que pues Bye Bye Y así iba a acostar Y me quedaba Otro ratito Aquí en el sillón A ver la televisión Y a poquito Ya estaba No Yo también Yo tengo el sueño Vámonos Pero si Nos hemos estado Acostando un poquito Más tarde Ay Green chicken enchilada Ay que rico Y es sabroso Dice así Gracias a Dios Si me hubiera Silatado Cinco horas Más para llevar Más médicos Del pueblo Así Delicado Que estaba Mi cuerpo Así Y no Que se hubiera Acabado Wow Es que es muy peligroso El dengue O el dengue Es muy peligroso Cuando tienen dengue Luego luego Necesitan Pero inmediatamente Necesitan ponerles Este Suero Una pregunta El dengue Es igual que la malaria Creo que es malaria ¿No? Cuando te pica En África Ya ven que está El chancudito Ese que te pica También Y te enfermas Es lo mismo Creo que es lo mismo Creo que es lo mismo ¿Qué piensas De las chavas Que están Bien Salud Desubicadas ¿Qué piensas? ¿Qué desubicadas? Desubicadas Que andan de locas Pues Amaneciendo Ah Pues De tu cola en papalote Pues Exacto Pues es que la chava Yo también quiero hacer De tu cola en papalote No es cierto Miren chicos Yo siempre he dicho Que este Ahorita en el tiempo Que estamos Hay jóvenes Que ya casi De recién nacido Se quieren mandar solos Y la verdad Eso si está mal Porque saben que Uno como padre Uno como padre Debe tener autoridad De sus hijos Sino que Muchos de los papás Se quieren quitar La responsabilidad Y dicen Ay que haga lo que quiera Que acabo Pues ah Ya No eso no va En mi casa Por ejemplo En mi casa Mi mamá Ella siempre Nos apretaba mucho El cinto Así que Pobre de ti Se te salías Porque así Nos andaba yendo Y yo pienso Que las mamás De antes así eran Las mamás De ahora Ya son más modernas Y Y Ahorita la verdad La mayoría De las chicas La mayoría Ya Todas casi Son desubicadas Casi no se quieren Hacer responsables No quieren ser responsables De nada Ellas nomás Quieren vivir la vida loca Y ya Ya estuvo Y No sé Yo por ejemplo En mi En mi lugar Yo no dejaría Mis hijos así No Nosotros No somos tan viejas Pero tampoco No dejamos A nuestros hijos Ser así Nosotros también Tuvimos que apretar El cinto Porque si no Pues oye Si así Imagínense Por eso ha habido Muchos casos Que Que como las muchachas Andan muy desubicadas Este No falta otro Alguien Quien Les haga daño Y Pues por eso Las encuentran a veces Muertas O O algunas veces Las secuestran Porque No saben Ni lo que están haciendo Y es una gran tristeza Pero ni modo Así es Santiago Así es Vienen cosas Que todavía No sabemos Ni cómo Pero Para el siguiente mes El día 6 Va a temblar feo Ay Dios Es un temblor Un temblor De 1.11 Ay Dios ¿De cuánto? 11 No lo resistimos Si Si es de tanto No Porque acuérdate Que nosotros Estamos en California Está en Ay Dios mío ¿Cómo oye? California Está en En hondo No lo resistiríamos Según dicen Que ya tienen Ya tienen Este Ya tienen Dicho Que aquí En California Va a temblar El mes Que viene Y que va a ser ¿De cuánto dijo? De 12 Ponte No No lo resistimos No No Definitivamente Eso es demasiado No Eso ya es Para que Realmente Nos acabemos Todo el mundo Pero Y dicen No 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 El mundo Ojalá Porque Nosotros Estamos En El pozo Y Supuestamente Aquí cerca Está la Javia De San Andrés Si vendría Un temblor Así De grande Nosotros Quedaremos Cubiertos Amigos Si de un Punto De un Punto Y algo Ya nos Estamos Aquí Casi Ya muriendo Imagínense Con No Les Pongo Más Con Tres O Cuatro Puntos Que empiece A temblar Cómo Estaríamos Casi Medio California No No Que Dios Nos Cuide Que Dios Nos Proteja Y Nos Agarre Confesados Estamos Ahora Dios Amigo Ahorita Y Al rato Quién Sabe Exacto No Verona Que Dios No Lo Mande En El Nombre De Cristo Ahora Porque Así Es Difícil Es Algo Muy Exactamente Yo veo Desaparecería California Si Fuera Exacto Sí Porque Estamos Acuérdate Que Estamos En Pozo Nosotros Estamos En Pozo Y Si Pasa Eso La Falla San Andrés Te Imaginas El Puente De El De El Puente Colgante De San Francisco Nos Cubre Nos Nos Desaparece Así Es Fendios Que Se haga Su Voluntad Y no La De Nosotros Él Es El Único Que Puede Parar Todo Esto Dice Señorita Carmelita El puente De Dover Que Cayó A las Una Y Media A la Mañana El Que Quien Sabe Donde Sería Donde Será Este No Sé Porque Estaban Diciendo Hay que Ha caído Y Supuestamente Hay personas Desaparecidas Verdad Todo Puede Suceder No Digo Que No Todo Puede Suceder Pero Hay que Ponernos En Las Manos De Dios Musum Pero Estoy Con Ustedes Aunque Tengamos Esas Diferencias Después De Esta Vida Viene Algo Mejor Ay Santiago Lara Que Así Sea Pero No Se Decir En Español En Baltimore Ya Se Lo Estoy Diciendo En Inglés Pero Digo Que No Se Pronuncial En Español Pero 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 Si Ojalá Que Que Los Que Quedemos Vivos Pues Que Van A Ser Pocos Pero Bueno Señora Carmelita Él Es El Que Elige Guau Pues Bueno Tú Sigue Orando Juliana Porque Yo puedo Sentir Que Tú Eres Una Persona Que Lees Mucho La Biblia Y Que Sabe Mucho De Dios Porque Los Mensajes Que Tú Me Pones A veces Oh My God Me Quedo Pero Digo Como Hay Personas Que Si Si Saben Este Orario La Verdad Yo No Sé Mucho Orario Yo Yo Creo Que Es Muy Poco Lo Que Yo Sé Orar Pero Esas Palabras Que A veces Juliana Me 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 Son Maravillosas Oraciones Eso Es Muy Bonito Y La Verdad Tenemos Que Estar Bien Pegados A Dios Porque Él Es El Único Que Nos Puede Salvar Si No he He Yo Creo Que No he He Desde Que Empezó La Pandemia Chicas Yo La Verdad No No He He Tampoco Si Oro Y A Veces Trato Queriendo Leer Mi Biblia Pero No Siempre Quiero Pero No Nunca La Empiezo Hola Janine Moreno Un Saludito No Pero Si Quiero Regresar A la Iglesia Quiero Cambiar Toda Mi Vida Chicos Quiero Empezar De Nuevo Quiero Ser Nueva Yo Aquí Traigo Una Muchas Gracias Dice Juliana Señora Palmelita Muchas Gracias Yo fui El Dice Ana Banana Yo Menos Ana Banana Aquí Ahí Ana Banana Vive Cerquita Donde Yo Vivo Si Como Unas Cuantas Como Unas Tres Cuadras De Mi Casa What Ana Banana Tenemos Que Conocernos Amiga Cuando Vamos Por Allí Con La Mina A Su Casa Ana Banana Ha sido Al De Santa Fe Springs A Los Bailes No Señora Carmelita Este Sábado Es Día De Gloria ¿Va a ir A la iglesia? Voy A la iglesia Que Bueno Eso es Bueno Tenemos Que Acercarnos Más A Dios Chicas Yo Tengo Que Ir A Patrón ¿No La Vas A La Iglesia? ¿El domingo de Ramos? ¿Sí? No Es Muy Pecadora Dice Que Eres Muy Pecadora ¿Yo? Pícara Y Pecadora Sí Sí Es El Pecador Es Él Dice ¿Verdad Que Sí? Sí Ana Ana Tenemos Que Juntarnos Dice Ana Sí Pero Casi No Voy Pero Conozco Hay Que Juntarnos Hay Que Ir Al Baile Sí Pues Sí La Verdad ¿Sabes Quien Va a Estar Este Creo Que Es El 6 De Abril Va Estar Gerardo Gerardo Ortiz Noel Torres No No Acuerdo Quien Más Pero Van Estar Allí Va Estar Bueno Muy Bien Te Pone De Ambiente Noel Torres ¿Cuál Cáceres Canta? Noel Torres ¿Te acuerdas Que El Compa Luis Siempre Nos Dice Cuando Va Y Hace De Seguridad Para Los Conciertos Él Ha Hido De Seguridad Para No Torres Si Y Va A Volver A Ir Este ¿Cuánto Te Dijo? No Me Acuerdo Precisamente Ayer Le Estaba Preguntando Si 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 Señora Carmelita Escucha El Salmo 91 Ah Si Ya Viste No Los Conozco Pero Soy Más Gringa Que Ay No Los Conozco Soy Más Gringa Que Mexica Entonces Te Recomiendo Que Viernes Los Viernes Se Pone Bueno También Los Viernes Es Más Para Americanos Que Que Mexicanos Que Hispanos Pues Es Más Más No También Se Pone Como Bien Acholado Como Muchos Cholos Hay El Viernes A Poco Si Casi Puro Cholo Bueno Cholo Tú sabes De los De antes De los Que Ahora Ya Nada Más Quedan Las Ruinas Los Cholos De antes Que Hoy Nada Más Quedan Las Ruinas ¿Verdad? Patrón No No lo Dije Por él Dice Mirnita Te Quiero Ver Con Doña Leti También Yo Sé Que Usted Es Muy Buena Amiga Ay Esperanza García Si Si somos Bien amigas Pero Te digo No he podido Ir Porque no Tengo Como Como Ir Para Allá Pero Ojalá Que Pronto Pronto Bueno Bueno También Miren Chicas Si Mi amiga Se está Escuchando Leti Ven Ven Por Mí Cuando Puedas Ven Por Mí Aquí Mira Yo Llego Con Carmelita Y te Eche Un Telefonazo Digo Mija Aquí Estoy Ven Por Mí Pues Para Quedar Para Que Estemos Juntas No 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 ¿Saben Qué Deberían De hacer Chicas Carmelita Deberían Hacer Un En Vivo Cuando Se Está Poniendo Sus Tratamientos De Belleza Porque Todos Los Días En La Mañana Chicas Todos Los Días En La Mañana Se Pone Hielo Terapia En Su Cara Todos Los Días Yo No La Aguanto Pero Ella Si Está Con Su Hielo Aquí Que Hielo Acá No Pero Se Pone Hielo En Toda Su Carita Este Yo Nada Más Me De 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 Veras Amiga Amigo Alejandro Si Mija Es lo que Te Estaba Diciendo Lo que Estaba Diciendo A Esta Alí Y Por Qué Pasará Eso Aparecen Diferentes En Otro Lugar Como Estaban Y Es Más Difícil Percibir En El Chat Si Es Cierto Yo También No Pude De Veras Alejandro Si Mira Pues Como Aparece En Vivo Normal A Ver Wow Si Es Cierto Te Recuerdas Que Le Estaba Haciendo Alís Y No Se Por Qué Ahí Voy Ya Exacto Le Mueves Y Ya Se Quita What Si Viste Ahí Está Se Quita No Se Alejandro Sabes Que Le Voy A Decir A Luis Que Me Cheque Eso A Ver Que Por Qué Está Haciendo Esto Si Salgo Del En Vivo Cuando Quiero Escribir O Ver Los Mensajes Todos Tienen Que Salud Yo Tengo Ese Problema Alejandro Viste Mira A ver Lo Los Comentarios Que Ellas Están Leyendo Así Me Pasó A mí Hace Rato Elsa Yo También Batallé Y Le Pregunté A Elisa Le Dije Mija Estoy Batallando Para Ver El En Vivo Y Ya Chequeó Ella Y Dice Que Así Sale No Sé Qué Pasa Porque Fíjense Que También A mí Alejandro Últimamente Me Da Un Poquito De Trabajo Para Poder ser Mi En Vivo Como Ahorita Estaba Tratando De Ser En Vivo Y Este Y Me Salía La Cámara Prendida Con La Foto Y Yo La Quería Quitar Y La Quería Quitar Y No Podía Y No Podía Y No Podía Bueno Qué Trae Qué Pasó Y Ahí Estoy Agarrando Y Agarrando Y No Podía Y No Podía Hasta Que Por Fí No Sé Que Le Le Apreté Y Y Ya Salió Pero No Sé Qué Sea Voy A Decirle A Luis Que Me Lo Chequeé Y Si No Pues Lo Llevo Allá A La Compañía Para Que Me Le Den La Reviserita ¿Verdad? No 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 Haces Eso Comela Ah What do you want to watch? Can you get about Si Voy a Voy a Ver Ese Problemita A ver Si Este Mi Teléfono Y Este Dice Motivación Estoica Dice Trata De Mesurar Tus comentarios Utilizando Un tanto Más De Gracias Buen gusto Y Respeto Ante Todo Exactamente Pues Si Si hay otro canal Que sigo Que pasa eso No es solo tu Señora Carmelita Mejor A lo mejor Es un problema De youtube O cuando Empiece El en vivo Así es Ya tiene Tiempo Carmelita Que está Batallando Mucho Con Cómo Conectarse A su En vivo Porque Lo Tienen Que Hacer El Teléfono Parado Antes Lo Podía Hacer Acostado Y Ahora Tienen Que Ser Parado No Se Puede Sale Diferente Ya Después Cuando Lo Y este Pero No ha podido Ella Porque Obviamente Pues Ella No sabe Mucho De moverle Allí Asudece Y Pues No Tiene Quien La Ayude Así Que Ojalá Que Pronto Lo Solucione Si Así Es Mirna Mirna Que Pasamos Where's Bonnie Where's Bonnie Ay No Se Donde Esta Where's Bonnie Desapareció Bonnie Chupo Faro Bonnie Yo Cuando Salí Ayer No Antier Salí Para Afuera Y le Digo A Carmelita Vengo Carmelita Dice Donde Vas Voy Afuera O sea Que Voy A Gritar Romeo Romeo Donde Estás Que No Te Veo Si Se Fue Ay Amigas Aquí Ode Ven A veces Mirna Me Saca De Casillas Sale Con Unas Cosas Que Que Ay Cómo Me Hace Reír Como Más Barata Que Fuimos De La Tienda Estaba Dando La Vuelta Carmelita Para Para Meterse Otra Línea ¿Verdad? Y Luego Va Un Chinito ¿Verdad? Mano Maneja Despacito El Chinito Y Ahí Moja El Chinito Y Carmelita Le Dice Le Cosas Y Luego Le 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 No Te Vio Mi Lo Le No Le Si Me Dice Me Dice No Pues Trae los ojos Cerrados Y Volte Y Luego Ay La Madre Nos La Pasamos Pura Risa Chicas Si Vieran Ay No Si Me Da Juliana Si Había De Estar Bien Miren ¿Cuánto Te Dije Hija Que Quería Hacer Un En Vivo Que Te Dije Hacemos Un En Vivo No Ayer Dijo Ayer En La Noche Estaba Sentado Y Le Hace Yo Hacer Un En Vivo Y Se Me Pasó Se Le Pasó Si Cierto Pero Este Es Que Aquí Esta Minda Que Lo Diga Pero A veces Estoy Inocupada A veces Andamos Minda A veces Mientras Ella Hace Una Cosa Yo Hago Otra Cosa Acabamos Acá Hacemos Otra Y Así Y Ya Acabamos De Toda Ahora Si Vamos Nos Sentamos Un Rato Y Ya Que Me Senté Y Va Se 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 Le Pasó El Tiempo De Volada Ah, dice Juliana Arangel Señorita Carmelita, póngase Big Vaporú En los pies antes de dormir para que se le quite la tos Juliana, ¿sabes qué? Estaban diciendo que te pongas Vaporú en otra parte ¿Tú qué crees? ¿Será verdad eso que dicen? Que si te pones Vaporú En la coliflor Funciona para la tos y para la gripa ¿Tú piensas? O sea, se los estoy diciendo Con todo respeto porque están diciendo que eso es muy Muy común, que mucha gente lo hace Y que funciona de maravilla Que se te quita, se te desaparece la tos Y la gripa de un solo ¿Ustedes qué creen? ¿Será verdad o será mentira? Pues yo no, yo agarro mi cafecito Mi tecito de canela Y le pongo poquito Vaporú en la canela Y me lo tomo Y eso, créanme que me ha funcionado Muchísimo Se me ha quitado un poco la tos Y se me están saliendo todas las flemas Este, traigo flemas Ya ahorita ya, como quiera, ya voy de salida Porque Ya ahorita nomás, por ejemplo Cuando está nublado Ando ronca Me pongo ronca O si estoy hable y hable y hable y hable mucho Me pongo un poquito ronca Como ahorita que ya termine de hablar con ustedes Y me quedé un ratito calladita Cuando vuelvo a hablar Cuando vuelvo a hablar ya me estoy bien, bien este El ronca No, Ana, banana Fíjate que no, no quema Porque aparte El té Que yo me tomo Lo dejo enfriar poquitito Porque Si me lo tomo El té caliente Y luego la El vaporú Ay, siento una llamarada aquí Pero no Espero que se baje poquito lo caliente Y luego ya se lo pongo Y me lo tomo Y muy sabroso Me siento muy a gusto Prále, Mirna Dice Juliana Rangel Mirna Yo pienso que sí Porque son realmente llantas Por el bit vaporú Con un pedacito Un pedacito Con Oh, sí, con el periódico ¿Te acuerdas? Un pedacito Ajá Es verdad Es verdad Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que mi mamá hacía eso El vaporú Calentaba el vaporú Y luego lo echaba en el periódico Y este Ya Te lo ponía De hecho Te lo Ya nada Me resfrío en la columna Pues dicen No sé Precisamente hace rato Estaba diciendo El patrón El esposo de Carmelita Que estaba diciendo Que le dijeron De una receta De que Supuestamente Pero yo no la había entendido Dijo que si se comía Un puño De cacahuates Y luego se ponía El vaporú En la coliflor Se le quitaba bien rápido La tos o la gripa Pero yo no la entendí Entonces yo dije ¿Cómo te vas a meter El cacahuate Con vaporú En la coliflor? O sea ¿Cómo no? Me prefiero mejor Nada ¿Verdad? Y le dice No Mensa Te comes Los cacahuates Y el vaporú Es al re ¿Verdad? Y dije yo Ah bueno No había entendido La Gilberto no decía Que le sirvió La vaporú En la coliflor Oye Y hablando Ya se murió Acaba de morirse Ese señor Bueno señora Porque según Dice ¿Qué dice? Dice Yo veo Felicidades ambas Señora Carmelita Y Miss Mirna Por atreverse A vivir una bonita Vida de amistad Viene a estar Convivencia alegre Y nunca olvidar El respeto mutuo Que buen ejemplo Gracias Muchas gracias Así es Gracias Yo veo Sí Y dígate que nos respetamos Bastante ¿Verdad Carmelita? Sí Nosotros Somos unas personas Que sí nos llevamos Pero no nos llevamos Sobre todo cuando juegan Cuando jugamos No Cuando jugamos Somos enemigos Cuando jugamos Sequence Por ejemplo Chicas Cuando jugamos Sequence Estamos bien entradas ¿Verdad? Y le digo Y yo a veces pongo Y veo que ella Tiene una suerte Que le salen mis cartas Para bloquearme Mi juego Y la miro Y le digo O pues Y luego le hace Lo siento El juego es el juego Y le digo Pero estoy depred Déjame ganarse No ¿No? Sí Las reglas son las reglas Y le digo ya Le digo amiga Cuando somos amigas Somos amigas Cuando somos amigas Somos amigas Sí Pero cuando En el juego El juego se respeta Y ajá Estás a decir risa No Pero es que Y tú la ves en el juego O sea Tú la ves a decir risa Pero cuando sea El juego está Estoy bien seria Y luego por ejemplo Si pongo una carta Que la tapo Y yo la sé ¿Es en serio? En serio Y luego me dice Este video que a veces ¿Qué? ¿Ya estás enojada? ¿Ya estás enojada? Si estás enojada Ya no juegues Y luego ya empezamos los dos Ah tú cállate Y que estamos alegando Y se miró Ay no, no, no Por favor No comience Presa tus lentes Presa tus lentes Presa tus lentes Porque le dice Jesús Ya estás enojada Y la hace ya No 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 estoy Pero es bien No, deben de ver los chicos Cuando estamos jugando Cuando jugamos este Sequence Es Terrible jugar con estos dos señorones No hombre Con lo que es Jesús Y Carmelita Este Bueno Es que Y luego Y luego a mí me gusta Echarle la culpa a mi viejo Digo Ey que tú estás haciendo trampa ¿Cuál trampa? ¿Cuál trampa? Igual es que tú traes una Una jota Y luego estás poniendo No es cierto Mira ¿Dónde está la jota? Y ahí empezamos Ay sí El único tramposo Aquí en este juego Es Es verdad Es Nadie más Mirna ya está aprendiendo Mirna 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 Ya está aprendiendo También Ya está aprendiendo A hacer trampa ¿Saben lo que hace la Mirna? Nos hace trampa Amigas Viejo ¿Qué tenía? ¿En qué estaba sentada? En puras jotas En puras jotas ¿Eh? Y luego llega Y la dejo allí Todavía están Y le digo Mirna ¿Qué es eso? Dice Ay yo no fui Yo no fui Es que todos Todos hacen trampa Para que no hacemos Pero esa vez Yo no hago trampa Yo no hago trampa Pero esa vez Yo dije Bueno me salieron dos jotas extra Porque agarré más de más De estas Y dije yo Chingues Son dos jotas Yo no las voy a regresar Lo que hice chicos Es que agarré las jotas Las agarré Y me las metí aquí abajo Y me metí arriba de ellas Pues se me olvidaron Se me olvidaron Pasó el primer juego Segundo juego Tercer juego Y ella sentada En las jotas Y yo bien sentada En las jotas Que se me ocurre La necesidad de ir al baño Pues ni me acordaba Me fui al baño Bien tranquila Y cuando regrese Estaban ya los dos Parajeando Nomás mirando Y dije yo ¿Qué pasó? Mirna ¿Qué es eso? Le hago yo Dice señora Haciendo así? Yo más bien Yo me enfoco Más bien En las cucharadas Para la tos Y eso O este vaporú O los tés Que tengo aquí en casa Este Pero cuando ya hay Una mezcla así Tanto de tanto Como que si me da Un poquito de desconfianza Porque yo soy Un poquito más Delicada amigas Entonces Luego lo empiezo A sentir Ay yo me siento mal Con eso que me tomé Y todo Entonces así soy yo Entonces no Cualquier cosa pues Por ejemplo El día que le fui Y le corté bugambilia Para que se hiciera El té de la bugambilia Dicen que es muy bueno Para el atme Para la tos Y fui y se lo corté Para que se hiciera el té Si se lo tomó Un día Y después al otro día Dice Ay amiga Este té se puso negro ¿Qué es esto? Amiga Le metí a la cuchara Esa cuchara De 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 plástico Las blancas Se la metía Y cuando la sacaba Toda negra Oye Mirna ¿Y esto qué es? Me dice Mirna No así es El té Así queda Digo Esto No manches No yo no quiero esto Mira lo que dice Yo veo Dice con respeto Les digo Cómo me gustaría Ver las pedas Algún día Y no No ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Yo por ejemplo Yo cuando tomo Yo me la paso llorando Yo lloro Pongo mi música romántica Y estoy lloro y lloro Y sabes que me dice Mi amiga se pone estricta Y me dice ¿Sabes qué? Tú tienes el corazón La mente tan débil Tan débil Y yo Más lloro Así que no No es buena idea Vernos pedas a las dos Bueno Aparte Aparte Que les va a dar trabajo A mí Verme peda Porque No Casi no me gusta A mí el vino O sea Tomar así No me gusta Solamente en el tiempo Que ya Como le estaba diciendo A mi amiga En tiempo de Por ejemplo El día Cuando el calor Sí Se me va a antojar Una cervecita No digo que no O a lo mejor Me puedo tomar Un Un poco de vino tinto Pero Pero nada más probarlo O sea No como para estar pega Dice Señora Carmelita Una pregunta ¿Qué no se supone Que la señora Mirna Era amiga de Doña Leti Y ahora la veo Que ella está Más tiempo con usted Yo no sé Qué fue lo que pasó Es que no ha pasado nada O sea Miren chica No, no Y no digo todas Porque todas ya saben Que Que Carmelita Es cuñada de Leti Y son familia O sea Yo la Si yo conozco a Carmelita Y a Jesús Es por mi amiga Leti Que ella nos presentó O sea Incluso fuimos acá En conjuntos Y después Carmelita Y toda su familia Me invitaron a Michoacán Si no estoy con Leti ahorita No es porque no quiera estar O porque me peleé con ella O porque ya no es mi amiga No Al contrario Seguimos siendo igual de amigas Leti sabe que yo la quiero mucho Y ella también me quiere mucho Pero no estoy ahí Porque no tengo Cómo ir O sea No tengo carro Antes Antes yo andaba con el carro Para ir para acá Ahorita ya no Entonces Cuando yo estoy aquí Con Siempre que ustedes me vean aquí Con Carmelita Con ellos Es porque Ellos van por mí A mi casa Ella me habla Mija Este ¿Qué estás haciendo? No, pues nada Y me dice Ok ¿Te gustaría venir a la casa? Y ya le digo yo Ah, pues déjame Me pongo de acuerdo con mis hijos Ya me pongo de acuerdo con mis hijos Y me dicen Sí, mami, vete Entonces ya yo le hablo a Carmelita Y le digo Me dijeron que sí Y ya Carmelita se pone de acuerdo con Jesús Su esposo de ella Y ya los dos van por mí A mi casa Así es como yo llego para acá ¿No? Porque no quiero estar con él Y si no voy con mi esposo A veces voy con mi hija Con Elisa Exactamente Exactamente Porque mi viejo Como él está trabajando Él no puede Entonces Yo le digo a mi hija Y le digo Oye Elisa Este Vamos por Mirna ¿No, mi hija? Sí, ma Entonces Es Y hasta mismo Luis Me ha dicho Luis el de Avelina Me ha dicho Suera Cuando mi suero no pueda ir O Elizabeth Llámeme a mí Nosotros Yo la acompaño Y la traigo a Mirna Digo, está bien Gracias, hijo Este Pero no es porque Se hagan peleado Ni nada de eso No pasa nada Todo está bien Todo está bien Todo está igual O sea, no Seguimos siendo igual Igual de amiguis Como siempre O sea No, no No ha pasado nada Lo que pasa, amiga Les voy a decir algo Lo que pasa es que Mirna y yo nos juntamos Les voy a decir por qué Porque Ella Tiene tiempo Yo tengo tiempo Entonces Entonces Leti no tiene tiempo Ella trabaja Ella trabaja Ella su único día Que descansa Es el domingo So, hay a veces Que nosotros no podemos El domingo Bueno, y si podemos A veces Pues Nadie quiere trabajar Con tanto tráfico Entonces Otro día Mi esposo Tiene que trabajar Y pues ese día La verdad Casi no salimos Así Lugares lejos No salimos Porque Acuérdense Que él va a trabajar Y él Él tiene que manejar Toda la semana Hasta Los Ángeles Así que No, no pasa nada Sí, o sea que Si no hemos estado Con la gente Porque no No hemos tenido Tiempo Porque no ha habido Chanza Pero no porque Haga un problema O algo Al contrario Gracias Ana Banana No, la verdad No Aquí no hay chiles Así que Dice Ana Banana No viven a cinco minutos No Ana Banana Pues ya viste Mi hija Que yo vivo allá Este Por la mirada Carmelita vive acá En San Bernardino Así que no vivimos Nada de cerca Ojalá Viveran O a cinco minutos De Conleti Dices, ¿verdad? No ¿A cuántos Como cuarenta minutos De aquí Conleti, hija? Aquí Está como De aquí a Conleti ¿Qué será? Como unos Treinta minutos ¿Verdad viejo? Como unos treinta y cinco minutos Sí O cuarenta y cinco minutos Sí O cuarenta y cinco minutos Cuarenta y cinco minutos Así que No es tampoco No está tan cerquita Dice yo Veo canal Este canal de Carmelita No es el rojo Vivo el sal Sí Sí Ana ¿Te acuerdas, mija? Tú estabas ahí Cuando yo siempre Iba a visitar a Leti Y siempre decíamos Son casi tres horas Cuando voy con Leti O sea, pero casi Siempre estaba allí Pero era porque tenía carro Ahorita ya no tengo carro No tengo O sea, que Es más difícil para mí No, no, no María Luna No Yo sé, yo sé No, no creo que lo diga por ti Mija Es que hay muchas personas Que entran Nunca las hemos visto Y entran nada más A preguntar algo así Como creando polémica Pero pues en realidad No la hay Así que no No hay nada, chicas Además el coco es bueno para el estómago Creo que me limpia Sí, este Ay, no, pues sí ¿Y qué pasó, chicas? ¿Qué van a hacer para el día del Easter? ¿Ya están listas? ¿Preparadas? Pues bueno, no voy a esconder huevitos ¿Cuáles? Juliana, ¿tú qué vas a hacer para el día del Easter, chica? Ella siempre hace comidas bien ricas Oh, sí Juliana, sí Ojalá que Carmina y Jesús la lleven un domingo Para ver las frutas Sí, ojalá que sí Ah, sí, ojalá que sí De hecho ya Hace una semana Estábamos planeando, ¿verdad? Estábamos planeando ir con Eti Pero este ¿Por qué no fuimos? Ah, ¿por qué no fuimos? No me acuerdo por qué no fuimos Pero ya estábamos planeando Ya le había dicho también a mi esposo Mi esposo también me dijo Le voy a hablar a mi hermana para irnos para allá Y hacer algo Digo, está bien Pero no sé qué pasó Que ya no fuimos No recuerdo Lo que pasa es que Nathan, el nietecito más grande de Carnelita Siempre juega casi siempre los domingos Ah, sí, cierto Pero nosotros no sabemos el horario Hasta ese día en la mañana Cuando le mandan decir ¿Sabes qué? Vamos a acuadar en tal parque a esta hora Y tienen que estar listos ellos O sea que no pueden Hay veces que sí los cancelan Pero hay veces que no los cancelan Y pues tenemos que ir Y nos ha tocado ir Y nos ha tocado ir Porque yo me voy con Que nos Nos ha tocado ir hasta dónde Hasta Hacienda Heights Que está por allá por donde yo vivo Así que está bien lejos Dice Mirna Yo he visto ocasiones que han estado con Lety De todos No todo se graba Mirna Sí, no todo se graba Cuando estoy con Lety Yo he ido con Lety Acabo de ir apenas hace como Creo que hace como un mes Fui con Lety Y estuve en su oficina Con él y con Liz Ah, no, mentira Mentira, fue el cumpleaños Fue cuando fue el cumpleaños De Liz Que estuve ahí en la oficina Con Lety y con Liz Este Pero pues Obviamente que no se va a grabar Chicas O sea Si voy Y las visito Y estoy platicando con ellas Como amigas O sea, no A veces no No da tiempo Para estarse grabando Y Lety sabe que la quiero mucho Ella Ella sabe que la La quiero bastante Pues es mi amiga Y gracias a ella Que me presentó a Carmelita Y ahora quito con Carmelita O sea que Sigo en la familia Chicas Sí Ay, no, pues chicas Ya tengo un buen auto Aquí con ustedes Así que Yo me voy a despedir Les doy las gracias A todos los que estuvieron Aquí conmigo Aquí con nosotros Platicando un rato Este, ojalá Y que pronto Pueda hacerle a vosotros En vivo Así que Cuídense cada uno De ustedes Y Pues ¿Qué les puedo decir? Mil gracias Por su apoyo Así que Bye chicos Y ya saben Tienen una chocoaventura Este Buenona Y no la cuentan luego Pero digo Tan siquiera Para yo emocionarme Y divertirme Tan siquiera Sí Dice Alejandro González Ok, adiós señora Carmelita Y mi hija Bye John Bell Gracias por estar aquí Un saludito a tu esposa John Bell Ah, sí Bye John Bell Thank you Thank you Ah, gracias Alejandro Ana Banana Gracias Gracias Ana Banana Juliana Juliana Gracias Gracias amiga Los quiero mucho Cuídense Bye bye Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Gracias Gracias B卡o Crabah B Gracias.